Este es el van, ya lo corté, ahora lo tengo que bajar para ponerlo a esa máquina que está allí para sacarlo a las hojitas y después se hace otro proceso esos son los vanes de grande esto se agarra así y se jala, así y le das al pacito porque no se nota el sucio, es aquí del alcovito que sale ahí está, ya nomás lo pones allá y ahí es donde se muechan más al rato te mando el otro proceso, este es mi escritorio mira, y mi escritorio de lujo ese es mi escritorio, mira, las órdenes